Hola, soy José Carlos Pascual, diáconos de la diócesis de Jundiaí, San Pablo, Brasil, compartiendo una reflexión de una fecha muy importante para la Iglesia Católica, que es la consagración de la Iglesia de Latrán. Queridos hermanos, en esta fecha, la Iglesia celebra la fiesta de la consagración de la Basílica de Latrán, también llamada Basílica del Santísimo Salvador o San Juan de Latrán, fundada por el Papa Melquídez entre los años 311-314, eran propiedades donadas por el emperador Constantino, junto al Palacio Imperial, hasta entonces, residencia del emperador, y luego residencia pontificia, la Basílica es la iglesia madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Ha sido destruida y reconstruida muchas veces. La historia de la Iglesia registra que se celebraron no menos de 5 concilios en los años 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512. Aquí hay un jaleado histórico que parece una contradicción. El arte del martirio de San Justín y compañeros se encuentra lo siguiente. El alcalde, Justico, también preguntó, ¿dónde se juntan? Justín respondió, ¿dónde todos puedan y prefieran? Están, piensas que todos nos reunimos en un solo lugar, pero no es así, porque el Dios de los cristianos, que es invisible, no se limita a un solo lugar, sino que llena los cielos y la tierra, y es reverenciado y glorificado en todas las partes por sus fieles. En su franca respuesta, Justín nos repitió ante Ruiz lo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana. Cáeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. Adora lo que no conoces. Amamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y quienes los adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La fiesta de hoy, de la dedicación de la Basílica de Letrán, no está reunida con el testimonio de San Justín y con la palabra de Cristo. Salvar el deber y el derecho de la oración siempre y en todo lugar, también es cierto que desde los tiempos apostólicos, la iglesia, como grupo de personas, ha necesitado unos lugares de encuentro para orar, anunciar la palabra de Dios, y renovarse al sacrificio de la muerte y ejercicio de Cristo, concretando sus palabras. Como leemos en los hechos de los apóstoles, estas reuniones se llevaron a cabo en hogares privados, también porque la iglesia no tenía ningún reconocimiento. Pero ésta llegó sin demora. Un episodio singular, a principios del siglo III, cuando Alexandre Severo dio oración a la comunidad cristiana en una demanda contra los anfitriones, quienes se quejaron por la transformación de una posada en un lugar de culto cristiano. Por tanto, alabemos y agradezcamos a Dios por esta fiesta de la iglesia, la fiesta de la Madre Iglesia, la Madre de todas las iglesias, la Iglesia de la Tránsula. Dios les bendiga en nombre del Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!